buenos días a todos buenos días jóvenes empezamos este empezamos este mes 1 de junio ya no como pasa el tiempo buenos días estamos en vivo 1 de junio 8 de la mañana en punto mi nombre alexander villalobos docente del área de literatura así que los invito a disfrutar de la literatura aprender juntos a repasar a poder fijar algunos contenidos y siempre motivarlos a leer recuerden que este es el inicio para que tú puedas para que tú puedas seguir estudiando durante la tarde durante tus tiempos libres o de acuerdo al horario como te estás organizando ya vamos a revisar la literatura española pero dentro de la literatura española dentro de la literatura española del siglo de oro español también llamada edad de oro española tenemos varios aspectos no tenemos la poesía tenemos por ejemplo la la narrativa la novela tenemos el teatro dentro del renacimiento dentro del barro en esta oportunidad vamos a revisar la novela renacentista la novela la narrativa del renacimiento la novela o narrativa del siglo 16 ya al siglo de oro español también se le llama edad de oro española siglo de oro español o edad de oro española qué podemos revisar qué podemos repasar sobre la narrativa renacentista exactamente la novela renacentista exactamente la novela picaresca por ejemplo debemos tomar en cuenta que una novela picaresca que por cierto me adelanto es genuinamente española la novela picaresca fue creado por los españoles la novela como especie literaria como especie narrativa ya existía desde antes pero esta variante esta tendencia de novela picaresca picaresca es una creación española los españoles crearon la novela picaresca ya ahí les dejo un primer una un primer dato la novela picaresca fue creada por los españoles muy bien pero porque se caracteriza la novela picaresca que tiene de especial que la diferencia de las otras novelas la novela picaresca como el nombre lo dice tiene como protagonista a un pícaro no la novela picaresca tiene como protagonista a un pícaro la primera preguntita de regores y que es un pícaro a quien se le llama pícaro el pícaro es un personaje es una persona marginal el pícaro es ocioso vago holgazán profe está hablando de mi ex o del pícaro también también el pícaro es vago ocioso no le gusta trabajar le gusta engañar a los otros para poder sobrevivir le gusta sacar ventaja de su condición es un ser marginal rechazado por la sociedad el pícaro no 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 respeta las normas sociales el pícaro ve que estás descuidado o que has olvidado algo él se lo guarda no lo va a dudar el pícaro no es una persona que puede ser tomada como un paradigma o como un modelo social es todo lo contrario el pícaro es concebido como un antihéroe el pícaro es visto como un antihéroe el pícaro es visto como un antihéroe no como un héroe un héroe era Rodrigo Díaz de Vivar el protagonista del poema de mío así Rodrigo Díaz de Vivar sí era un héroe porque tenía valores porque era un caballero porque incluso respetaba al prójimo Rodrigo Díaz de Vivar por ejemplo cuando vence al conde de Barcelona Ramón Berenguer lo deja libre al final porque éste había hecho huelga de hambre es un héroe respeta a su familia es un modelo a seguir los vasallos le son leales a pesar que el rey lo había desterrado por haber robado los impuestos parias o tributos él sigue peleando a favor de España es un héroe el pícaro el perdón el Rodrigo Díaz de Vivar el Sid Campeador es un héroe Rodrigo Díaz de Vivar sí Rodrigo Díaz de Vivar si es un modelo a seguir Rodrigo Díaz de Vivar sí es un modelo a seguir en cambio el pícaro es un antihéroe el pícaro sería un antihéroe por oposición el pícaro es el antípode es lo opuesto al caballero andante al caballero medieval al caballero místico como no el caballero andante o medieval como Rodrigo Díaz de Vivar Rodrigo Díaz de Vivar sería un héroe el pícaro no el pícaro es visto como un antihéroe como un antihéroe la novela picaresca la novela picaresca se caracteriza por ser realista por tener una tendencia realista ¿y por qué profesor? porque describe lo que ocurre en España en el siglo XVI por ejemplo ¿no? el villano como un protagonista pero no como un héroe claro es un protagonista pero como un antihéroe exacto muy bien Rocío la novela picaresca es realista porque lo que describe lo que describe en sus páginas lo que describe en su narración es lo que ocurre a su alrededor el narrador de una novela picaresca describe lo que ve lo que ocurre en España lo que ocurre en España pero también describe lo malo de España España es verdad que en el siglo XVI era una potencia era la primera potencia en Europa España tenía un poder político territorial económico cultural pero también tenía miseria social a pesar de todo a pesar de que está en ese proceso de expansión de expansión territorial de colonización en América tiene también su miseria aspectos que describen los narradores de una novela picaresca ¿ya? esto todo lo que voy a encerrar en cuadrito ya ha sido preguntita de examen de admisión ha venido en San Marcos en Villarreal en Callao vamos a encerrarlos ahí para que lo puedas referenciar lo más relevante como quien le llama las palabras claves las palabras o información clave es realista de tendencia realista pero no es un realismo aburrido de tendencia realista pero con humor ya lo vamos a ver poco a poco la novela picaresca otra pregunta de examen de admisión es considerado un documento sociológico sociológico Alexander ¿y por qué sociológico? porque a través de una novela picaresca tú puedes te describe el modo de vida de la clase media ya nos describe el modo de vida de las clases media y popular no de la clase alta no de la nobleza no de la aristocracia sino de la clase media y popular el pícaro normalmente está en la clase media popular y cuando logra ascender clase media pero nunca clase alta ¿y qué describe? la España ya describe la España del siglo XVI pero también describe la España del siglo XVII es decir del siglo de oro ustedes saben que el siglo de oro se desarrolló durante el siglo XVI y durante el siglo durante el siglo XVII ya siglo XVI y siglo XVII ahí está te decía que la novela picaresca es de tendencia realista pero no seria no, no, no la novela picaresca se se narra se describe con humor la novela picaresca se describe con sátira con humor te va a robar más de una sonrisa no es serio así como la historia de repente con humor con ironía con burla con momentos jocosos te va describiéndolo la miseria de España lo que el modo de vida de la clase media popular de España del siglo XVI y XVII pero de una manera muy jocosa que termina el humor y la sátira terminan siendo pues procedimientos literarios usados en este tipo de novelas pero eso sí la novela picaresca la novela picaresca no tiene una no tiene no presenta una unidad argumental sólida ¿cómo se explica esto Alexander? se explica de que el mismo autor por ejemplo en el lazarillo de Tormes reconoce ¿no? el autor anónimo no sabemos todavía quién es de lazarillo de Tormes nos dice ¿no? en este grosero estilo escribo es decir que una novela picaresca también tiene el autor como que no es muy técnico hay aspectos sueltos en una novela picaresca por ejemplo los que han leído el lazarillo de Tormes hay amos a los que le dedica apenas algunas páginas o incluso hay uno donde le dedica apenas un párrafo donde no tenemos más información de alguno de los amos y cuando uno quiere pues tener más datos de ese amo no los encuentras en ninguna parte de la novela como que queda suelto partido entonces una novela picaresca a veces está como que fragmentada como por episodios por eso podemos sintetizar de que no tiene una unidad argumental sólida no tiene una unidad argumental sólida un escritor de repente profesional hace una distribución pues más más armónica más equitativa entre los capítulos o tratados o personajes aquí no hay amos que quedan sueltos y uno como lector quiere saber más y está muy partido no hay más información la novela picaresca presenta una forma narrativa autobiográfica ¿qué significa eso Alexander? que está claro más simple ¿no? muy simple ya demasiado pero no solamente simple Rocío sino que está fragmentada o sea como que no respeta la estructura de una novela profesional ¿no? porque para hacer novela para hacer un cuento para hacer un poema hay una estructura no es que uno escribe por escribir entonces las novelas picarescas no tienen esa estructura sólida o sea tú estás leyendo estás leyendo un autórico se salta a otra historia pero ¿qué pasó con este amo? quiero saber más de este amo en el caso de la serie de Tormel no hay más información de repente otro narrador otro escritor más detallista en ese sentido si usa nueve amos pues no hace cortes tan violentos o no deja a uno de esos amos así en el aire que uno como lector queda como que ¿qué pasó? ¿no? ¿por qué no hay más información de este amo? el corte es muy violento el cambio de amos hay amos a las que sí dedica una gran por ejemplo al ciego le dedica una gran cantidad de paz o sea uno como lector queda satisfecho con mucha información sobre el ciego y las aventuras que tiene con el ciego por eso en el examen de admisión se centran más sobre el ciego sobre el arcipreste sobre el clérigo sobre el escudero pero hay amos que no los tocan no se tocan en examen de admisión porque no hay más datos te decía que la novela picaresca es autobiográfica Alexander ¿qué significa que sea autobiográfica? que está compuesta en primera persona ¿qué significa que sea autobiográfica? que hay un narrador protagonista donde él mismo te cuenta su historia ya él mismo te cuenta su historia mismo narrador te cuenta su historia se llama autobiográfica en primera persona o narrador protagonista me hace recordar a los ríos profundos donde Ernesto es un narrador protagonista o también a la divina comedia donde Dante es el narrador protagonista ya está continuemos entonces ¿sí? explicando cada concepto sin apuro con detalle porque queremos garantizar tu ingreso ya está seguimos ¿qué más profesor? seguimos en la novela picaresca en la narrativa renacentista tú sabes que el siglo de oro a ver vamos a poner aquí como un bloccito así el siglo de oro el siglo de oro a ver ahí lo voy a colocar lo voy a centrar ahí lo dejo indicado el siglo de oro presentó el renacimiento ahí está y durante el renacimiento solo se escribió una novela picaresca y además esa una fue anónima esa una fue anónima ahí está por si acaso que quede indicado ahí y encima esa una fue anónima ya está pero también pertenece al siglo de oro el movimiento barroco y ahí durante el barroco se escribieron varias novelas picarescas varias novelas picarescas no solo una ¿no? es decir que ya varios autores ya no es anónimo sino varios autores ahí está es como nos podría venir en un examen de admisión mira vamos a interpretar eso ya vamos a interpretar para que no nos sorprendan vamos a interpretar ello para que no nos sorprendan en un examen de admisión ahí podemos responder con propiedad con seguridad observa por aquí la pregunta sería durante el renacimiento durante el renacimiento se compusieron varias novelas picarescas hay referencia de varias novelas picarescas ¿verdadero o falso? a ver tú responde en el chat durante el renacimiento se compusieron varias novelas picarescas ¿verdadero o falso? a ver escribe en el chat ¿cuántos somos en reunión? a ver somos 41 incluyéndome yo ahí está a ver vayan respondiendo en el chat está Andreita Alondra está Rocío que siempre está participando de manera muy asertiva también Alondrita ya todo eso venía en el examen de admisión tienen que tenerlo claro está Andreita Ricardo ya me acuerdo a ver Ricardo Katia Cruz José Reyes ahí está falso muy bien falso falso durante el renacimiento solo se compuso una novela picaresca ¿verdadero o falso? durante el renacimiento se compuso solo una novela picaresca durante el renacimiento se compuso se compuso una novela picaresca ¿verdadero o falso? durante el renacimiento se compuso solo una novela picaresca. ¿Verdadero o falso? Muy bien, ¿no? Varón, que significa verdadero. Verdadero o Villalobos, también puedes decir. Varón, verdadero o Villalobos. O sea, recontra, verdadero. Durante el Renacimiento se compuso solo una novela picaresca. Durante la Edad de Oro, escucha, durante la Edad de Oro, durante la Edad de Oro se compuso solo una novela picaresca. Durante la Edad de Oro se compuso solo una novela picaresca. ¿Verdadero o falso? Durante la Edad de Oro se compuso solo una novela picaresca. ¿Verdadero o falso? Durante la Edad de Oro se compuso solo una novela picaresca. ¿Verdadero o falso? Que sería falso. Muy bien, lo vamos a leer acá. Mira, en el Renacimiento, la única, en el Renacimiento, para que interpretes el cuadro, en el Renacimiento, la única novela picaresca que se escribe es la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ese es el título completo. Durante el Renacimiento solo se compuso una novela picaresca. Durante el Renacimiento se compuso solo una novela picaresca. Solo una. Y además esa una fue anónima, mira. Hasta ahora no tenemos el autor definido. Se compuso solo. Durante el Renacimiento se compuso solo una novela picaresca y además fue anónima. Además. Pero durante el barroco, pero durante el barroco, durante el barroco se compuso, se compusieron otras novelas picarescas. Durante el barroco se compusieron otras novelas picarescas. Ahí dice una gran cantidad, ¿no? Durante el barroco sí se compusieron otras novelas picarescas. Por ejemplo, Alexander, ¿qué? Se compuso, por ejemplo, Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, pero durante el barroco. Es decir, durante el siglo XVII. Renacimiento es siglo XVI. Ya en cambio barroco es siglo XVII. Vamos a colocarlo así. Acá sería durante el siglo XVI. De repente te lo dan por fecha. Y acá sería durante el siglo XVII, ¿no? Para tenerla clara. Ahí está. Durante el siglo XVI una novela picaresca y durante el barroco XVII varias, varias. Por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes Saavedra, el genio de la literatura universal. Ah, ya vamos a entender por qué es solo uno, ¿no? Vamos a entender. Sí. Rinconete y Cortadillo. También durante el barroco se compuso La vida del buscón llamado Don Pablo. La vida del buscón llamado Don Pablo, de Francisco de Quevedo, el poeta, poeta, ¿no? También poeta y narrador, el poeta conceptista, aquel que atacó a Góngora, ¿no? Por su gran nariz. La pícara justina de Francisco López de Uveda y el diablo cojuelo de Sebastián Vélez Guevara. Sobre todo, Guzmán de Alfarache, Rinconete y Cortadillo y el buscón llamado Don Pablo. Ahí está. Pues mira, cuántas preguntitas de examen de admisión podríamos responder con esta diapositiva. Todo lo que estamos viendo es de examen de admisión. Seguimos. Ahora sí, vamos a tomar nuestra obra. Vamos a nuestra biblioteca y vamos a tomar nuestra obra que es de la salida. Tú me ayudas. Acá está. Una mano virgen, una mano inocente, como la de tu profe, ya encontró la obra. Acá está. Vamos a mostrarle a la pantalla. Ahí está, mira. Yo tengo esta versión de esta editorial que se llama Austral. Ahí está. El azarillo. Esta es una novela picaresca de autor anónimo. Hay teorías sobre probables autores, pero para tu examen de admisión sigue siendo considerado anónimo. Ya está. Seguimos, entonces. Vamos a revisar un poco la estructura de la obra, ya. La estructura, el contenido. Empezamos. La obra hasta ahora sigue siendo considerada anónima para nuestro examen de admisión. Para nuestro examen de admisión todavía la obra sigue siendo considerada anónima. ¿A qué género pertenece esa novela que tiene en sus manos, profesor? La obra pertenece al género épico, al género narrativo. Su especie, novela picaresca. ¿Por qué novela picaresca? Ya lo hemos justificado. Porque el protagonista es un pícaro. Porque el protagonista es un héroe. Porque tiene una tendencia realista, con humor, con ironía. Porque se convierte en un documento sociológico. Porque describe el modo de vida de la clase media y popular del siglo XVI, del siglo XVII. En este caso, del siglo XVI. Porque la obra no presenta una sólida estructura formal. Porque la obra está compuesta en primera persona. Y mira, acá está. Ya eso lo hemos dicho y lo estoy revisando de nuevo. Porque el narrador es protagonista. ¿Ves? Las características que hemos visto de la novela picaresca no solo lo puedes aplicar para esta novela que tengo aquí. Si no para cualquier novela picaresca. ¿Se entiende eso? Las características que hemos visto aquí de la novela picaresca lo puedes aplicar. O sea, nos pueden decir Guzmán de Alfarache, igual. Rinconete y Cortadillo, igual. Había el buscador llamado Don Pablo, igual. Las características es para todos. Y obviamente el lazarillo como novela va a tener sus propias características también. Pero mira. La novela picaresca, profesor, el narrador, era protagonista. Es decir, en primera persona. Aquí también. Si el lazarillo de Tormes es una novela picaresca, también. Su técnica es tradicional. ¿Qué significa técnica tradicional? Por ejemplo, la forma de narrar. Lo narra en forma lineal. Respetando un orden lógico, un orden cronológico y lineal del tiempo. Respetando un orden lógico, un orden cronológico y lineal del tiempo. Y lineal del tiempo. Narrativa lineal. Narrador protagonista. Estructura. Estructura. A ver, a ver, a ver. Estructura. Acá te he puesto varias portadas. ¿Ah? De repente alguna de ellas lo tienes en casa. De repente en el colegio lo han leído. La estructura está compuesta de un prólogo. Un prólogo y siete tratados. La estructura está compuesta de un prólogo y siete tratados. Los tratados, entre comillas, es como si fuesen los capítulos de la novela. Pero no. En la obra original dice tratados, tratados. No dice capítulos. ¿Ya? Hay que respetar eso. Para verdadero o falso sería un prólogo más siete tratados. Y nueve amos. Un prólogo, siete tratados y nueve amos. Su carácter es realista porque tú sabes que las novelas picarescas son realistas. Igual esta también. ¿Por qué? Porque nos habla de la etapa de crisis de la sociedad española de mediados del siglo XVI. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que hablaba del siglo XVI y XVII? Este es renacentista del siglo XVI. La etapa de crisis. Y ahí este rocío, aquí tal vez se pueda justificar por qué el autor no puso su nombre. ¿Sabes por qué? Por temor. Porque en la obra se habla de la miseria de la sociedad española. Y obviamente eso era ocultado por la corona. Supuestamente España es una potencia. Todo es felicidad, pero no es así. Pocos autores se atreven a denunciar la crisis también social que vive España. Y este autor, quien haya sido, se atrevió. Es decir, temía por su vida. En la novela también se critica al clero. Se critica a la iglesia católica. Por eso la obra fue publicada. La obra fue publicada en tres lugares en simultáneo. Fue publicada en Burgos. Fue publicada en Amberes. Y fue publicada en Alcalá de Henares. La novela fue publicada en Burgos, en Amberes y Alcalá de Henares. Es como que yo critique al gobierno. Y obviamente sea un gobierno, imagínate, represivo. Y yo para ocultar y critico a la iglesia católica o al clero. Es decir, a los que trabajan para la iglesia. O en la iglesia. Y publico mi obra en Lima, en Arequipa y en Trujillo. Lima, Arequipa y Trujillo. Y lo hago pues para despistar. Para que no me identifique. La obra fue publicada en tres lugares en simultáneo. ¿Se entiende eso? La obra fue publicada en tres lugares en simultáneo. En Burgos, Amberes y Alcalá de Henares se presentaba la obra. Se promovía la obra. Para evitar que lo puedan matar al autor. Porque está criticando al gobierno español. Es una potencia, pero tiene miseria. Bueno, no es perfecto ese gobierno. Y está criticando a los representantes de la iglesia católica. Ahora entiendes por qué la mayoría de los amos de Lázaro están vinculados a la iglesia. Están vinculados al clérigo. Al clero, perdón. Al clero. Se critica a la iglesia. Se critica al clero. La práctica religiosa católica. ¿Ya? La obra presenta un carácter realista. Y nos habla de la etapa de crisis de la sociedad española. De mediados del siglo XVI. Es decir que el autor temía por su vida. Anónimo. ¿Para qué voy a poner mi nombre? Para que me maten. Anónimo. Pero igual el autor tiene un mérito. Que es describirnos la clase media y baja de España del siglo XVI. Y cómo en esta crisis social ha surgido un personaje nuevo. A quien se le conoce como el pícaro. Que es un ser marginal. Mira. Dentro de los escenarios y personajes de la novela. Transitan personajes de clase baja o personajes marginales. Como Lazzarillo. Como El Ciego. Salvo el arcipreste. Esa palabra me gusta. Salvo el arcipreste. Arcipreste. De San Salvador. Que sí es de una clase acomodada. Que es el último amo. Me adelanto. Te espoleo. El arcipreste. Arcipreste. Es el último amo. Ya. Ya te dije que fue publicado en tres lugares. Esos datitos adicionales. No los pierdas. Siempre anéxalos. Ya. Siempre yo te he sugerido. Yo te sugiero como amigo. Que tengas una libretita de apuntes. No para copiar todo. Porque esas diapositivas son tuyas. Las elaboramos para ti. Pero no impide que tú anexes algunos datitos. Ya sea en tu libretita. O de repente tienes tus post-it. ¿No? Estas hojitas. Tienes ahí tu post-it. Lo anotas. Y ya no pierdes. Ya no pierdes la información. Ya. Ya no lo pierdes. Ya está. Seguimos. Nosotros ya sabemos por las características de una novela picaresca. Que era de tendencia realista. Eso ya lo sabemos. Muy bien. Muy bien Alondra. Esa es la actitud Alondra. Nosotros ya sabemos que es realista. Pero era con qué. Con sátira. Con humor. No era un realismo serio. No, no. Si tú lees la novela de la serie de Tormes. Te va a robar más de una sonrisita. Hay varias anécdotas curiosas. Interesantes. Por ahí a ver si contamos algunas de ellas. Todo tiene en función al tiempo. Tú sabes cómo el tiempo de cruz. Ya con sátira y humor. Con sátira y humor. Con ironía. Con anécdotas. Anécdotas que han venido en examen de admisión. La anécdota de las uvas. La anécdota de las longanizas. Del vino. Del queso. Del torito. Ya no te espoleo. No te espoleo. Como la obra es realista. Con sátira y humor. Como es realista. La obra pues tiene referentes geográficos. Por ejemplo. La obra empieza en Salamanca. En la ficción. Y luego. Lazarito y su amo. Se trasladan luego a Toledo. Por ejemplo. La obra empieza en Salamanca. Acá está Lazarito. Acá está su amo el ciego. ¿No? En la imagen. Y luego se traslada a Toledo. ¿No? Se traslada a Toledo. Ahí está. Su estilo. Ha venido en examen de admisión. A verdad. No estoy resaltando. La sátira y el humor. Los referentes geográficos. Salamanca y Toledo. ¿Qué te pueden poner en un examen de admisión. Para fastidiar. Para que. Invitarte el error. Barcelona. Te pueden poner. Valencia. Burgos. Zaragoza. ¿No? Te pueden poner eso. Como ¿no? En las proposiciones. Para verdadero o falso. Y tú sabes que. Salamanca y Toledo. Salamanca y Toledo. Que existen hasta ahora. Porque son lugares. Reales. No son inventados. Salamanca y Toledo. Es más. Ahí la Universidad de Salamanca. De España. Hombre. Salamanca y Toledo. Su estilo. También ha venido en examen de admisión. Ya tú sabes ya. Autobiográfico. Epistolar. Es decir. Escrito en primera persona. Pero fragmentado. Yo te comenté antes. El propio narrador en la obra. Cuando leas la novela. El propio narrador dice. En este grosero estilo escribo. El propio escritor. El propio narrador. Es consciente de sus limitaciones. Pero tiene un mérito. Describirnos el modo de vida. De la clase. De las clases media y baja de España. Describirnos la miseria. Que viven algunos seres marginales. Que han surgido producto de esa crisis. Como el pícaro. El mismo. El mismo narrador. Dice. En este grosero estilo escribo. Es decir. Que la novela se trata. De un estilo. Sin mayor ornamento formal. Episodios sueltos. Incluso. Algunos episodios. Están inconclusos. Episodios sueltos. O inconclusos. Como te digo. O tú como lector. Te quedas. En algunos fragmentos de la obra. Te quedas. Pero. ¿Qué pasó? Tan bien que estaba la historia. Porque ahora. Hay un corte violento. Y continúa con otro. Con otro amo. Continúa con otro amo. Son algunas características. Que tenemos que compartir. Porque ha venido un examen. Ya está. Seguimos. Siempre pídeme. Que resalte. Lo más. Relevante. De tal manera. Que ya te quedas. Con las palabras clave. A lo que sí o sí. Tienes que saber. Para el examen. Mira. Acá te he puesto. Otra portada bonita. Ahí está Lazarito. Profesor. Yo no he leído la novela. Y si la leí en el colegio. No me acuerdo. ¿Cuál es el tema principal? No te preocupes. Aquí te vamos a engreir. El tema principal. Es la honra. El tema principal. Es la pobreza. El tema principal. Es la supervivencia. Mira. Te hemos puesto las tres. Profesor. Si en la A. Dice honra. En la B. Dice pobreza. Y en la C. Si dice supervivencia. ¿Qué marco? Eso no viene. Ya esas. Preguntas. Que tú creas. En tu mente. No viene. Te va a decir. ¿Cuál es el tema principal? Y va a haber una respuesta. Va a haber una respuesta única. Ya. No crees. Preguntas. Que nunca. Que solo están en tu mente. Ya. Eso no viene. Lo que yo con cariño. Te digo yo. Que soy psiquiatra. Le he puesto el síndrome del. Y si viene. ¿No? Ese es el síndrome. Vamos a poner ahí. Eso ya lo manejan. Con su psiquiatra. Si ves que la pastilla. No responde. Dile que te aumente la dosis. Puede ser. Ya. Eso se llama así. ¿Y si viene? ¿Y si viene? ¿Y si viene profesor? ¿Ya? Ahí está. Ese es el síndrome. ¿Y si viene? ¿Y si viene profesor? ¿Qué marco? Ya. Ya. Ahí está. Ese es el síndrome. ¿Ya? Por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. ¿Ya? Yo soy San Marquín. San Marcos. Ha cumplido 471 años. Y en todos los años que tengo enseñando a nivel preuniversitario, que son muchos años, siempre los estudiantes me hacen sus preguntas. ¿Y si viene? Ya. Y nunca ha venido eso. Eso está solo en tu mente. ¿Ya? Solo en tu mente. A mamá, papá, dile. Mamá, ¿cuántas veces me caí de la cuna de chiquito, de chiquita? ¿Por qué hago esas preguntas? Ya. Ya. Seguimos entonces. Ya. Esas formas no vienen. Ya. Te va a venir. Ya ha venido. Ya no es que si viene. Ya ha venido. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema principal de Lazarillo de Tormes? Ya ha venido. Por supuesto que eso sí ha venido. Eso sí. ¿Cuál es la respuesta, profesor? La honra y la pobreza. En una proposición, en una clave, decía la honra y la pobreza. No es que decía la A o la honra, la C, la pobreza y la D, la supervivencia. ¿Ya? Que las respuestas van a ser indubitables. Van a ser respuestas únicas. ¡Achá! Profe, yo creí que marcaba la A, la C y la D. No, no. Eso no viene a ti. Eso está en tu mente. ¿Por qué la honra? Porque en la obra hay diferentes tipos de honra, diferentes clases de honra. Está la honra del pícaro. Está la honra del escudero. Está la honra del fraile, por mencionar alguno. Y el tema de la pobreza es evidente, pues. Es evidente. Que una madre regale a un niño evidencia ahí el alto grado de pobreza, de miseria. Ya ni siquiera es pobreza, es de miseria ya, ¿no? Regalar a tu hijo a un extraño. Imagínate a cuántas cosas lo exponen. ¿Cuánto daño le puede hacer ese extraño? En este caso, ese amo. ¿Cómo lo va a educar? Y ya vamos a ver. Y otro temita puede ser la supervivencia. Dentro de la temática principal, porque hay obviamente temas secundarios. La supervivencia. ¿Cómo Lazarito se convierte en un niño astuto y luego en un adulto astuto? Pero desde niño, el contexto, la coyuntura, sus amos lo educan para ser astuto. Para sacar ventaja de su condición de niño. Tú sabes que los niños no roban. Cometen travesuras nada más. Si un niño se lleva un celular, no es un robo. No lo vas a denunciar al niño. Es una broma. Es una travesura. Entonces, los adultos manipulan a los niños para los crímenes. Por ejemplo, en el caso del sicariato, ¿no? En el caso del robo también. Los adiestran para robar. Para engañar. Que Lazarito se convierte en un niño. Tiene que, de manera violenta, pasar de la niñez a la adultez, pero teniendo apenas nueve años. Ese mundo de ilusión que había vivido con su madre, ahora los amos lo bajan a tierra y a la realidad. Pero una realidad violenta. Una realidad cruel. Una realidad sanguinaria. Porque ya no hay mamá. Porque ya no hay papá. Entonces, Lazarito recurre a la astucia para sobrevivir en una sociedad. ¿Tú sabes qué significa paupérrimo? A ver, te leo. ¿Qué significa paupérrimo? Es un adjetivo. ¿Qué significa paupérrimo? Significa muy pobre. En una sociedad paupérrimo. En una sociedad muy pobre. Tiene que engañar a los otros para poder sobrevivir. Mira, acá te puse otra portada bonita de la editorial Cátedra. Recontra recomendable. Claro, es más carita. Todas, a todas las portaditas, todos los libros tienen el mismo contenido. Este tiene el mismo contenido que este, y el mismo contenido que este, y que este, y que este. Profesor, ¿pero por qué el de la editorial Cátedra está más caro? Porque tiene comentarios de algunos críticos al pie de página. Tiene comentarios interesantes, ¿no? De críticos literarios al pie de página. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Para que sepas también. Pero al final todos contienen lo mismo. Uno te va a costar 10 soles, el otro 20, el otro 30, 40, el otro 50. Pero lo que importa es el contenido. Yo solo te comento que la editorial Cátedra tiene algunos comentarios adicionales. Pero lo que importa es el argumento, la obra, no los comentarios adicionales. Claro, que sirve para la universidad, sí, no para la universidad, sí. Para el examen de admisión, tu argumento. Si con un argumento completo, tampoco se vayas al extremo de comprar esas obras literarias de un sol, que están más partidas ahí, eso sí no vale, porque te van a cortar la obra violentamente y vas a confundir. Pero siempre, por muy humilde que sea tu obra, así sea de segunda, usadito, te vas a Amazonas, a Kilka. Claro. No importa, pero que sea completa. Dile, quiero una edición completa. No importa usadito, pero no importa antigüito, pero obra completa. Claro, obra completa. Y si hay en Amazonas vas a encontrar, a veces los vendedores, los vendedores a veces ni saben qué es el azarillo, y lo regalan tú. Obviamente nunca muestres mucho interés por el libro, ¿no? ¿Cuándo es este libro? Diez soles. Ah, cinco soles te doy, ¿ah? No, 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 está diez soles. Ah, bueno. Y te vas. Ya, 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 llévelo, llévelo, llévelo. Ocho te dejo, no. Cinco te pago ahorita, no tengo más. Si quieres. Y algunos te van a decir, ya está bien. ¿Cómo se llama eso? Tienes que negociar. Tienes que negociar. Otros temas, ya temas complementarios, que también ha venido. La crítica al clero. La crítica a la iglesia. La crítica al clero. La obra critica al clero, pues por eso el autor, el regateo, pues lo lógico. Peruano que no reclama, ya pita y no regatea, no es peruano. Peruano que no es reclamón, no es peruano. Persona que no es reclamón, no es peruano. Critica al clero, por eso su temor del autor, también de poner su nombre. Está criticando al gobierno, está criticando al clero, imagínate, temía por su vida. Temía por su vida. La crítica al clero. La violencia, es evidente que hay violencia. Los amos son crueles con Lázaro. La educación que recibe Lázaro es una educación pervertida. Violenta, no es con amor, no es con empatía, con asertividad. No, es con violencia. Con golpea. Si los amos tienen que golpear a Lázaro, no lo van a dudar. La venganza también. Lázaro también se venga y los amos también se vengan de Lázaro. La oposición de clases sociales, ¿no? Por ejemplo, al final se ve el arcipreste que tiene mucho dinero y la mayoría de personajes que desfilan son de clase media o baja. Te presento a los personajes, a los protagonistas. Bueno, el protagonista es Lázaro. Que tú ya a estas alturas de la sesión, ya sabes que Lázaro no es un héroe. No es como Rodrigo Díaz Ibarra, es un antihéroe. No es un modelo a seguir. Pero es el protagonista. La obra gira en torno a él. Entonces es el protagonista, un antihéroe. La madre de Lázaro, la madre de Lázaro, el padrastro de Lázaro, el padre de Lázaro, el hermanito de Lázaro o hermanastro de Lázaro. El ciego, primer amo, el ciego. Segundo amo, el clérigo. Tercer amo, el escudero. Cuarto amo, el fraile de la merced. Quinto amo, el buldero. Sexto amo, el pintor de panderetas, el maestro pintor. Uldero significa vendedor de bulas. Tenemos ya casi dos años y medio de virtualidad. Así que tú estás muy familiarizado con internet, con el Google, con el Google académico. Con descargar libros en PDF. Uldero es el vendedor. Con el diccionario de la RAE, que está gratuito, que lo puedes descargar a tu celular. Descárgate el diccionario de la RAE de tu celular. Te vas a ahorrar mil soles ahí. Es gratuito. Lo descargas a tu celular. O si estás en la PC, bueno, en tu PC nada más. Uldero, el vendedor de bulas. El maestro pintor. Un capellán. Un alguacil. Y el arcipreste, que es el último amo. Y la cría, el arcipreste, que se convierte en la esposa de Lázaro. Aquí un organizador visual sobre los tratados. Mira, tratado primero, aparece el ciego. Tratado segundo, aparece el clérigo. Tratado tercero, aparece el escudero, tercer amo. Tratado cuarto, aparece el fraile. Tratado quinto, aparece el buldero. Tratado sexto, aparece el pintor. Pero también aparece el capellán. Ahí está. Tratado séptimo, aparece el alguacil. Pero también aparece el último amo, que es el arcipreste. Ahí te ordeno un poquito. Ahí te ordeno un poquito. Y acá un cuadrito también con algunos datos relevantes, que ya tú vas a revisar en casa. ¿Ya? Miren. Son ocho y cuarenta y cuatro. Mira cómo avanzando despacito. Avanzando bien. Tenemos este... Ya hemos revisado las diapositivas. Como disponemos de tiempo, te parece, si hurgamos un poquito en la novela, yo te voy guiando y de repente te inspiro, te motivo a poder leerlo también y encontrar más datos. Yo obviamente me voy a focalizar en los aspectos más relevantes que vienen en un examen de admisión. Pero por ahí te motivas y... Y tú encuentras muchísimo más, ¿ya? ¿Te parece como para aprovechar el tiempo para no ir tan violento a las preguntas? Para prepararnos para el examen de admisión. Las preguntas de aquí te van a salir con una facilidad. Por todos los datos. Con todo lo que... Con todo lo que ya te he compartido, vas a... Vas a... Ahí está. Con el libro en la mano ya. Con todo lo que hemos compartido, ya tienes para responder tu separatita. Pero me interesa ir más allá. No hay que ser conformista. Ya. Vamos a entrar. Ricardo me va a acompañar con su libro en la mano. Ya. Voy a poner acá a verla. Vamos a poner... Voy a ponerme en pantalla completa. Ahí está. Ahí creo que estamos en pantalla completa. Un poquito más acá elevamos. Hablo con mi equipo de producción que... Ya está. Que me arme el escenario y ya está. Ya está. Ya está, yo creo. Ahí. Y vamos revisando los aspectos. Ya. Aquí el chat abierto también. El guillo. El guillo. Pucho, esos están ahí. ¿Tú crees que están durmiendo? Están que me mueven la colita. Ellos están ahí que me mueven la colita. Y están esperando un descuido para orinarse también ahí. Están ahí al acecho. Al acecho están acá. Ya está. El azarillo de tornos ahí. Vamos. El guillo y el puyo. Pero ven, Puchitos. Puchitos. Ven. Tus amiguitos te quieren saludar. Ahí está. El Puchito va a presentar el azarillo de tornos. Vete al Puchito. Ahí está. El azarillo de tornos. El guillo y el Puchito también. Ahí se dormiló. Ese sí está durmiendo. Ahí está el guillo y el puyo. En la voz del guillo y el puyo. Ya. Vayan. Ahí están estos dormilones. El azarillo de tornos. Ya. El azarillo de tornos. La obra. El título completo es. Ya. Ahí está. El guillo y el puyo. Ya tienen su club de fans. Tienen ahí su club de fans. Es guilleypuchito.com. Ahí está. Se llama la vida. De la azarillo de tornos. Y de sus fortunas. Y adversidades. Y la gran pregunta siempre es. La gran pregunta. La pregunta de rigor. La pregunta de rigor. Siempre es. La gran pregunta de rigor. Siempre es. Cómo empieza la obra. La gran pregunta de rigor. Siempre es. Cómo empieza la obra. Vamos ahí a compartir. Hay un. Inicialmente hay un prólogo. Ya. Casi nunca leo el prólogo. Pero. Te lo voy a leer. Ya. Para luego entrar a la obra. Propiamente. Allá. Fans del Puchitos. Ahí está el Puchitos. Dice acá. El prólogo que dice. Yo por bien tengo. Siempre primera persona. ¿No? Yo por bien tengo. Que cosas tan señaladas. Y por ventura. Nunca oídas ni vistas. Vengan a noticia de muchos. Si no se entierren. En la sepultura del olvido. Pues podría ser. Que alguno. Que los lea. Hay algo. Que le agrade. Y a los que no. Ahondar. En tanto. Los deleite. Y a este propósito. Dice Plinio. Que no hay libro. Por malo que sea. Que no tenga. Alguna cosa buena. Mayormente. Que los gustos. No son. Todos unos. Más lo que uno no come. Otro. Se pierde por ello. Y así. Vemos cosas. Tenidas. En poco. De algunos. Que otros. No lo son. Ahora sí. Vamos. Al inicio. Del. Argumento. Propiamente. Cuenta Lázaro. Su vida. Y cuyo hijo fue. Pues sepa. Vuestra merced. Ahí se. Ante todas cosas. Que a mí llaman Lázaro de Tormes. Dice. Que a mí llaman Lázaro de Tormes. Eso significa. Que la obra está compuesta. En primera persona. Que a mí llaman Lázaro de Tormes. Hijo de Tomé González. Y de Antona Pérez. Naturales de Tejares. Aldea de Salamanca. Ahí se confirma. Que la obra empieza. Cuando está en Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes. Por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera. Mi padre que Dios perdone. Tenía cargo de proveer una molienta de una seña. Que está arriba de aquel río. En la cual fue molinero más de quince años. Y estando mi madre una noche en la seña. Preñada de mí. Tomó el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir. Nacido en el río. En el río Tormes. Pues siendo yo niño de ocho años. Mira ahí. Recuerda la edad que tenía. Pues siendo yo niño de ocho años. Achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas. En los costales. De los que allí a morir venían. Por lo cual mi padre fue preso. El papá de Lazarito preso. Y el papá confesó. Y el papá no negó. Era ladrón. Y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esté en la gloria. Espero en Dios que esté en la gloria. ¿Qué podemos deducir? Pues el evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros. Entre los cuales fue mi padre. Que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho. Por el robo. Con cargo de asemilero de un caballero que allá fue. Y con su señor como leal criado. Feneció su vida. Y viuda madre como sin marido y sin abrigo. Se viese ahora. El papá de Lazarito era ladrón suelo. Y luego muere defendiendo como escudero a un caballero. La mamá de Lázaro se queda viuda. Recuerda que en esa época normalmente el varón era el que trabajaba mucho más. Y la mujer en el hogar atendiendo a los hijos y al marido. La mamá tiene que ingeniárselas. Lavando ropa. Haciendo comida. Para poder sobrevivir al lado de su hijo. Hasta que llega. Hasta que un día. La mamá en estas actividades. De lavar ropa. De hacer comida. La mamá conoce un moreno. Morenazua. Grandotea. Como Lukaku. Como Advíncula. Grandote. Choca-choca. Con su hueso en la cabeza. Lo tumbo. Conoce un morenazua. Conoce un moreno grandazo. Que era curador de caballo. Curaba caballos. Y Lazarito niño aún de ocho, nueve años. Ocho añitos. Se percataba que a veces el moreno entraba a la casa. Y se encerraba con su mamá. Qué raro, dice. Se percataba que a veces se quedaba a dormir. Y Lazarito celoso, ¿no? ¿Por qué mamá no respeta a la memoria de papá? Celoso. Que a veces se quedaba varios días en la casa, en la habitación de la mamá. Lazarito miraba con recelo a este moreno. Grandazo. Cualquiera creería que es King Kong. Pero no. Pero también había oportunidades en que el moreno no venía a casa. Se ausentaba una semana, un mes. Luego llegaba. Y de nuevo en el cuarto de la mamá. Ya Lazarito entiende que este es. Ya la mamá lo oficializa como el padrastro de Lazarito. Su padrastro. Él ahí con cierto recelo, ¿no? Porque uno respeta a papá. En otro momento de nuevo se desapareció el moreno. Él no venía a casa. Pero Lázaro lo empieza a extrañar. Sí. Lázaro empieza a extrañar al moreno. Lázaro empieza a extrañar al moreno. Empieza a extrañar al moreno. Lazarito empieza a extrañar al moreno. Pero no pienses mal. ¿Por qué, Lázarito? ¿Por qué lo extraña al moreno? Porque Lázaro llega a la conclusión de que cada vez que el moreno se quedaba en casa, había para comer. Y el tiempo que el moreno se ausentaba y ya no estaba en casa, no había, no había para comer. No había para comer. El moreno regresa. Lázaro ya no empieza a querer al moreno ya. La mamá, la mamá queda embarazada. Posteriormente da a luz. Lázaro va a tener un hermanito. Sí, Lázaro va a tener un hermanito. Nace un morenito. Chiquito. Él no era moreno, era azul. No lloraba, ladraba. Chiquito, chiquito. Hermanito de Lázaro. Pero parece que el destino se ensañase con la gente humilde. Parece que el destino disfrutara del sufrimiento de la gente humilde. El moreno también es apresado. También es ladrón el moreno. Le prohíben a la madre visitar a su esposo, a su pareja, ¿no? Que es el moreno. La madre ahora se queda sola. Pero antes una anécdota. Cuando el niño, el hermanito de Lázaro, el hermanastro de Lázaro, o hermanito va creciendo, el papá llegaba a casa, ¿no? La mamá cocinando, lavando, haciendo sus cosas. Y el niñito que estaba jugando veía, pues, que llegaba el moreno a casa. Pues, grandazo el señor, ¿ah? Grandazo. Y el niñito corría donde su mamá asustadito. Donde mamá, mamá. Decía mamá. Mamá, mamá. ¿Qué pasa, hijo? La mamá lo ve asustado al niñito. Chiquito, ¿no? ¿Qué pasa? Mamá, el coco. El coco me va a comer. El coco me va a comer. El coco te va a comer. ¿Cuál coco? ¿Cuál coco? Y la mamá volteaba y era su nuevo esposo, pues, su nueva pareja, el moreno. No, hijito, no. Le dice, ¿cómo va a ser el coco? No es el coco, es tu papá. No, mamá, es el coco. El coco. El coco me va a comer. El coco me va a comer, mamá. No, hijito, no le diga coco a tu papá. Ese es tu papá. El chiquito abrazado a la falda de su madre, asustadito, creyendo que el papá era el coco, ¿no? Los niñitos siempre eran el famoso coco, el famoso fantasma. Y Lazarito lo miraba y se reía, ¿no? Decía, pero qué ingenuo mi hermanito, ¿no? Se asusta de su papá cuando él tiene el mismo color. Al niñito le llamaba la atención porque el papá era pero moreno azul, ¿no? Sin saber que en su inocencia él es del mismo color. Lazarito miraba. Bueno, la mamá se queda otra vez sola, pero ahora se queda con Lazarito de ocho años y con el niñito. A la justa vía para quedarle de comer un poquito a Lázaro, otro poco al niño, al más pequeño, otro poquito para ella. Pero ya llegó un tiempo y la señora no sostiene más. Dice, no, esto no puede seguir. Estoy matando de hambre a mis hijos. Tengo que regalar a uno de ellos. Tengo que regalar a uno de ellos. Y entre el niñito y Lazarito de ocho años decide regalar a Lazarito. Al lugar había llegado un ciego, un viejo, un anciano, un ciego. Había llegado un anciano. Y la señora le habla, pues, que quisiera, no quisiera usted que mi hijo sea su lazarillo, su sirviente, su criado, y usted a cambio le dé casa y comida y educación. Ya yo no tengo para mantenerlo. Tengo otro hijo. Y el ciego acepta. La mamá llama a Lazarito. Ven, ven, hijo, ven. Lazarito escuchaba, no. Probablemente nunca más nos volvamos a ver, hijo. No hay para la comida. Hay días que te mueres de hambre. Apenas lo poco que consigo es para tu hermanito. Y tú no puedes vivir así. Por eso, a partir de ahora, vas a ser el lazarillo, el criado, el sirviente de este buen amo. El ciego, el anciano ciego será tu amo. Lazarito escuchaba, no más. Espero no equivocarme con la decisión que tome. Pero ya no puedes estar más conmigo, hijo. No es justo que te mueras de hambre por mi pobreza. Te estoy dejando prácticamente en manos de Dios. Este es un buen hombre. Te va a dar casa, comida, te va a dar educación. Algo que yo no puedo darte. Tal vez ahora seas muy pequeño para entenderme, pero con el tiempo me lo vas a agradecer. Al lado de este amo, llevarás una mejor vida. Hazle caso en todo. Sea un buen niño. Sea un buen hijo. Este hombre será como tu padre. Que en paz descanse. La mamá le da un beso a la frente al niño y se despide del niño. Sin saber la mamá que se equivocaba. Pues no lo dejaba en manos de Dios ni en manos de su padre. Era un demonio. Bueno, Lázaro tiene que salir de Salamanca con el anciano. A ver, mi equipo de producción, Guillermo y Puchito Producciones, me consigan un bastón. Ellos son rapiditos. Ya el lazarito está que lo lleva del brazo al anciano. El anciano le dice, no. Cuando lleguemos a un parque, me avisas. Porque ahí hay un torito de piedra. Y te quiero compartir un secreto. Caminando, Iván, caminando. Y al cabo de unos minutos, Lázaro es un niño. Se emociona. Señor, ahí está el parque. Ahí está el parque. Ya, escúchame. ¿Ves el torito de piedra o no? Lázaro busca. Sí, ahí está el torito de piedra, señor. Ya, acércame a él. Escúchame. Te voy a compartir un secreto. Sí, dígame, señor. Señor, vas a acercar tu cabecita a la orejita del toro y vas a escuchar un ruido muy bullicioso. Un gran ruido. ¿Qué va a hacer, señor, si este torito es de piedra? Hazme caso, hijo. Hazme caso. Ya está bien. Dice, Lázaro se acerca al torito de piedra y no, no escucha nada. Señor, no se escucha nada. ¿Cómo voy a escuchar si es de piedra? Dice. De repente se ha confundido, señor. A ver, dice, lleva mi mano a tu cabeza. Lo pone en la cabeza de Lázaro. Pon tu cabeza exactamente donde está la orejita del toro. Ya, señor. Entonces, en ese momento, el anciano va tomando la cabellera de Lázaro, ¿no? Para sujetarlo. Va tomando su cabellera para sujetarlo. ¿Escuchas algo, hijo? ¿Escuchas algo? No, señor, no escucho nada. Y como ya lo tenía de la cabellera, lo toma de la cabeza. Al tomarlo de la cabellera, tomarlo ya de la cabeza, lo impacta con violencia contra el torito de piedra. Blah, lo impacta. Lázaro se golpea y le parte en la frente. Toda esta parte le parte en la frente. Le parte la frente, sangrando a Lázaro. Es como que agarra tu cabeza y le impacte contra la pared. El torito era de piedra. El torito era de piedra. ¿Por qué ha hecho eso, señor? ¿Por qué ha hecho eso? Lázaro le protesta. Lázaro reclama. ¿Cómo que por qué? Porque te estoy educando. Te estoy enseñando. ¿Enseñando? ¿Enseñando a qué? A partirle la cabeza a la gente. Sangrando el niño. ¿Qué me está enseñando? Pero qué ignorante eres, Lázaro. Deberías agradecerme. Te estoy enseñando de que no debes de creer en todo lo que dice la gente. La gente te va a engañar. Y mediante este método nunca lo vas a olvidar. ¿Qué lo voy a olvidar? Con la cicatriz que me va a quedar. Malo es usted, ¿no? Me lo vas a agradecer. A partir de ahora ya no te vas a dejar engañar por la gente. Y a partir de ahora ya no vas a creer en todo lo que dice la gente. Lázaro te queda llorando, ¿no? Que le damos todo sangrando. Y ahora sí, vámonos. Y Lázaro tiene que acompañar al cieguito. Pregunta de examen de admisión. ¿Quién fue el primer amo de Lázaro? La respuesta es evidente, el ciego. ¿Quién fue el amo más violento que tuvo Lázaro? La respuesta es el ciego. Pero no es el que más odió, curiosamente. El ciego es el amo más violento, pero no es el amo que más el odió. Ya te voy a ir comentando a lo largo de la obra en la medida que el tiempo nos favorece. Luego también, cuando llegan ya a casa, está la famosa anécdota de las uvas. El ciego le enseña a robar. El ciego le enseña a mentir. Le enseña a sacar ventaja de su condición de niño. Es decir, que el ciego le da una educación pervertida. Lo educa mal. Lo educa con violencia. Lo educa con violencia. El ciego se consigue un racimo de uvas. Lázaro le dice. Voy a compartir este racimo de uvas contigo. ¿Verdad, señor? Sí. Pero eso sí, ¿ah? Deberemos comerla de una en una. Una tú, una yo. Una yo, una tú, una tú, una yo. Ya está bien, señor. Gracias. Gracias. Empiezo yo, dice el ciego. Come su grano de uva. Me toca a mí, señor. Su granito de uva. Ahora yo, el ciego. Y ahí van comiendo uno, 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 uno. El ciego ahora decide comer de dos en dos. Y come. Lázaro ve. Recuerda que Lázaro sí puede ver. Y Lázaro ve. Pero no protesta. Este se cree vivo. Me dice comer las uvas de una en una. Y lo estoy viendo que está comiendo de dos en dos. Ahora yo también como de dos en dos. ¿Quién le va a decir si es ciego? Es más, voy a comer de tres en tres. Voy a comer de tres en tres. De dos en dos. De tres en tres. De dos en dos. De tres en tres. De dos en dos. De tres en tres. Se acaban el racimo de uvas. Se acabó, señor. Se acabó. Estaba rico o no? Sí estaba rico, señor. Cuando tenga así comida, compártame. Yo lo ayudo a comer. Tienes que trabajar también. Lázaro, te quiero hacer una pregunta. Dígame, señor. Señor, ¿respetaste el pacto de comer las uvas de una en una? Sí. De una en una, como usted dijo. Muy bien, hijo. Muy bien. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Que seas leal. Que seas como un hijo para mí, en quien pueda confiar. Ven, hijo, ven. Déjame abrazarte. Déjame felicitarte. Lazarito le queda la duda un poquito, ¿no? Si habrá dado cuenta que comí las uvas de dos en dos o de tres en tres. Pero si es ciego. Solo estamos él y yo. ¿Quién le va a decir? Y, Lazarito. Que ya tú sabes que tiene ausencia de padre. Su padre murió. Que ya tú sabes. Tuvo padrastro, pero el padrastro también fue apresado. No hay mamá tampoco. Ausencia del cariño del padre. Ausencia del cariño de la madre. Y él le habla con amor. El cieguito. Ven, Lazarito. Ven. Ven. Déjame felicitarte. Ven, hijo, ven. Y Lazarito se acerca. Cuando el ciego ya lo tiene cerca. Recuerda que el cieguito lo palpa y lo siente cerca. El ciego agarra y le mete un puñete. Le mete un puñete en el rostro. Pero, pum, cae Lazarito. Cae Lazarito. ¿Por qué me pega, señor? Pobrecito, ya todo chimuelo. Se tomaba el vino también. Ahí lo revientan. Lo dijeron. ¿Por qué me pega, señor? Ay, todavía preguntas. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un pacto. Y no respetaste las reglas. Te dije que podíamos comer las uvas de una en una. Pero tú, astuto, desobediente, comiste las uvas de dos en dos. Hasta me atrevería a decir que las has comido de tres en tres. Habla. ¿Estoy diciendo la verdad o no? Y Lazarus se ríe. ¿Y usted cómo sabe? Ay, todavía preguntas. ¿Cómo sé? Claro, me subestimas. ¿Cómo me ves viejo? ¿Sabes que soy ciego? ¿Crees que me puedes engañar? Pero no. Los años y la experiencia pesan. ¿Todavía preguntas cómo sé? El propio Lazarito con sus respuestas se pone en evidencia, ¿no? ¿Usted cómo sabe? O sea, que es verdad. Claro, sigues con la duda. ¿Cómo sé si soy ciego? Porque cuando yo empecé a comer de dos en dos, yo esperaba que tú protestaras, que me reclamaras. Porque ya antes te había dicho que deberíamos comer las uvas de una en una. Pero no, no. Tú te quedaste callado. ¿Y sabes por qué te quedaste callado? Porque querías vengarte de mí. Y lo hiciste. Por eso en venganza las has comido de dos en dos. Y hasta me atrevería a decir que las has comido de tres en tres. Y Lázaro se ríe. Todo chimuelito se ríe. Este será viejo ciego, pero no es tonto, dice Wiesel. Se ha dado cuenta. El ciego. Y esa fue pregunta del examen de admisión. ¿Cómo el ciego se da cuenta que Lázaro lo engaña en la famosa anécdota de la ciencia? Ya lo sabes, para ti no más. Otro momento, otro día, el ciego tenía unas longanizas. Longanizas es como decir salchicha. Imagínate tu chorizo y tu salchicha. Las estaba calentando. Y Lázaro ahí, ¿no? Con hambre, ocioso. No le gusta trabajar. Señor, ¿me va a invitar? Me va a invitar. Tú puedes trabajar. Me va a invitar. Más bien, quiero que te vayas a comprar. Y el ciego quería botarlo para estar solo y poder comer tranquilo. Sus panas ya cortan. Pero Lázaro no. Lázaro estaba... Recuerda que ya Lázaro le enseñaron a robar. Esas longanizas van a ser mías. Sí o sí, esas salchichas van a ser mías. Mira, tengo que reemplazarlas con algo. Lázaro busca en la casa y encuentra un par de nabos. Nabos, nabos. Lo que tú sabes. Nabos, los nabos. Con unos palitos toma las salchichas y en su lugar deja los nabos y da... Ya, Lázaro, vete a comprar lo que te he dicho. Ya, señor. Y Lázaro se va con las salchichas. Y en la calle se tira un banquete. Comiendo rico, rico. Así calientito. Rico, rico, rico. El ciego creyéndose solo, o bueno, estaba solo, sus panes cortados con unos palitos, hunde los palitos a la aparente salchicha. Toma, los coloca sobre su pan y va a dar la primera mordida. Da la primera mordida. Imagínate esa sensación de comer pan con nabo. Si el nabo nomás en la sopa es horrible, imagínate pan con nabo a la parrilla. El ciego muerde su pan con nabo, siente el asco, escupe y la tiene clara. ¡Lázaro! ¡Lázaro, una vez más! Pero no se puede con este muchacho. ¿Quién le habrá enseñado a robar? ¿Quién? Él le enseñó a robar y ahora el niño le roba a él. Lázaro en la calle comiendo rico su salchicha se la acaba. Todo panzón, así como tu profe literatura. Rico con su salchichita. Y regresa Lázaro. ¡Señor, ahí está lo que me mandó a comprar! ¡Aquí se lo dejo! ¡Mire! ¡Mire, qué voy a mirar si soy ciego! ¡Perdón, aquí lo dejo en la mesa! ¡Lázaro, ha ocurrido una desgracia! Y Lázarito, más allá de su astucia, recuerda que es un niño de ocho o nueve años, tiene pues su dosis de inocencia también. Se adelanta Lázaro, pero al adelantarse se evidencia. ¡No me diga, señor! ¡No me diga que mi ausencia le han robado sus salchichas! Lázaro creyendo que con este comentario, el otro, el ciego no se iba a dar cuenta. El ciego le sigue el juego. ¡Era justamente lo que te iba a decir, Lázaro! ¡Se han robado mis salchichas! ¡Señor! ¿Pero sabe por qué le ha ocurrido eso? ¿Por qué, Lázaro? Porque usted no quiso compartir sus salchichas conmigo. ¡Es un castigo divino! Lázaro, pero yo creí que tú las habías robado. Por favor, señor, me ofende. Viene la onda. Me ofende. Me ofende. Va a ser la primera y última vez que insinúa eso. Si usted vuelve a repetir eso, me veré obligado a abandonarlo. Y así me ruegue, no me voy a quedar con usted. Pero, Lázaro, la vez que comimos las uvas, eso es parte del pasado, ya no hay que recordar. Yo ya entendí que le debo ser leal. Perdóname, hijo, perdóname. Me excedí. Te juzgué equivocadamente. Perdóname. Ven. Déjame darte un abrazo. Déjame pedirte perdón. A partir de ahora, las cosas serán distintas. Seré como un padre para ti. Te daré comida y educación. Ven, hijo, ven. Perdóname. Y Lazarito, de nuevo, ¿se habrá dado cuenta? Ahora, ¿se habrá dado cuenta que me robé las salchichas? Ven, hijito, ven. Ven. Ven, hijo, ven. La ausencia de papá, la ausencia de mamá, la falta de cariño, todo niño quiere cariño. Se acerca. Se acerca. El anciano, recuerda que es ciego. Cuando lo siente cerca, lo toca. Lo toca. Lo siente ciego. Lleva las manos a la boca de Lázaro. Le abre la boca. Mete ahí la nariz. La ñangaza. Y percibe todo el olor a salchichas. Lázaro, pues, no tiene la higiene que tú y yo tenemos de comer y luego lavarse los dientes. Todo el aroma, sabor de salchicha. El ciego, le mete otra vez un puñete y lo revienta. Lázaro cae. Lázaro cae. Pobrecito. Imagínate ese rostro, esos dientecitos, Lázaro. Lo castigan violentamente a Lázaro. Malagradecido. Otra vez me has robado. ¿Quién te habrá enseñado a robar? Lazarito resentido. Otro día están por la calle y Lázaro, que lo va llevando, recuerda que es su lazarillo, su criado, se detiene. Y el ciego le dice, ¿por qué nos detenemos? Es que hay un charco que nos impide seguir con nuestro camino. Y tan grande es el charco, no me estarás mintiendo. Verifique, a ver, ponga su zapato ahí, ponga su pie. El cieguito, pues, acerca su pie. Acerca su pie y como su zapatito está con hueco, filtra el agua, güey. No sé si es verdad. Pero no lo puede saltar. A ver, Lázaro, salta. Sí, sí se puede. Sí se puede saltar. Sí se puede, señor, pero entenderá que yo puedo porque soy joven. Además, porque puedo ver. Eh, Lázaro, a ver. ¿Qué insinúas? Que porque soy viejo y ciego yo no puedo saltar. Bastará con que me hagas tomar distancia. A ver, señor, lo voy a ayudar y lo hace retroceder, lo hace retroceder. Un poquito más, señor, lo hace retroceder más. Otro poquito más. Ya el anciano estaba cansado, pero de retroceder. Lázaro, la idea no era avanzar. No, señor, es que para que tome distancia. Es más, le voy a compartir un secreto. Cuando yo, primero le voy a decir que salga corriendo. Y cuando esté al borde del charco, le voy a decir que salte. Pero le comparto un secreto. Cuando le diga salte, usted tire el cuerpo y la cabeza hacia adelante para que tome un mayor impulso. ¿Me entiende, señor? Sí, le dice. Sí, corra, señor. Y el ancianito empieza a correr en la medida en que su piernita se lo permitía. Corra, señor, seguía corriendo. Hasta que Lázaro es honesto. No deja, no permite que el ciego caiga al charco, sino que en el momento exacto le dice que salte. ¡Salte, señor! No olvide el cuerpo y la cabeza hacia adelante. Y el cieguito, cuando escucha salte, se impulsa, tira el cuerpo hacia adelante y la cabeza y se impacta contra un muro, contra una columna. El anciano cae. Cae. Por unos segundos queda desmayado el anciano. Lázaro riéndose. El anciano se pone en pie, se toma el rostro y le reclama a Lázaro. Lázaro, Lázaro, ¿por qué no me dijiste que en el otro extremo había un muro, una columna? Eso es para que aprendan a no creer en todo lo que dice la gente. Que te agarre, Lázaro. Que te alcance, te voy a matar. Te voy a matar. Lázarito, ahí se va. Lázarito, ahí se va. Ahí sí se va, Lázarito. Lázaro sabe que el anciano lo va a reventar. Esa es la venganza, ¿sí o no? Así como el ciego le había enseñado que no debe de creer en todo lo que dice la gente, ahora Lázaro se venga y le devuelve el mismo favor, el mismo aprendizaje, el mismo aprendizaje. Lázaro se consigue un segundo amo. Este segundo amo es el escudero. Este segundo amo es el escudero. No, aparece, perdón, aparece el clérigo, perdón, el clérigo. ¿Qué es más amo? Es el amo al quien él más odia. De los nueve amos, es el amo al quien más odio. ¿Por qué, profesor? Avaro, violento. Es el amo al quien, ya adulto, dice, es el amo al quien más detesto, al que menos recuerdo le tengo. Este era Avaro. Guardaba el pan en una especie de baúl. Guardaba, 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 guardaba. Pero Lázaro, que tú sabes que es raterito, que es ingenioso, que es astuto, el ciego le ha enseñado la astucia, se consigue una llave duplicada y empieza a comer los panes por los bordes, empieza a comer. Y cuando el amo le, este sí vea, cuando el amo le reclama, cuando regresa le dice, ¡Lázaro, mis panes están mordidos! ¿No los habrás comido tú? No, señor, son ratones. Yo he visto ratones. ¿Ratones? Y todos los días Lázaro, astuto, como tenía la llave, comía, comía. Pero un día Lázaro, ya demasiado conchudo, sinvergüenza, Lázaro da una mordidaza, pues no son ratones, no hay forma. Mordidas grandazas a esos panes gigantes, tipo masa de pizzas y grande. ¿No? ¡Lázaro, mis panes! No me vas a decir que son ratones, mire esas mordidotas. Es un caimán. Culebras, señor. Culebras. Yo he visto culebras y serpientes, señor, cerca de su baúl, y eso por no compartir su comida conmigo. Ah, no. Este fin de semana voy a matar esos ratones y culebras que se están comiendo mis panes. Y luego el clérigo, el clérigo descubre que no eran ratones y culebras, sino que Lázaro tenía la llave en la boca. Lázaro ese día se queda dormido, empieza a roncar, y el clérigo se da cuenta que él escondía la llave en la boca. El clérigo lo había buscado en todo su puertecito, zapato, media, por todos lados, y no lo encontraban. ¡Lázaro! Ya encontré esos ratones y culebras que se comían mis panes. Dele, pues, se había conseguido un garrote, el clérigo. Dele uno en mi nombre. Lázaro quiere reaccionar, pero ¿cuál ratones y culebras si soy yo? Cuando Lázaro quiere abrir los ojitos es demasiado tarde. El clérigo le lanza un garrotazo en el rostro que Lázaro queda desmayado. Desmayado. Lázaro. Lázaro, hijo, ya, no estés bromeando. Es que me enfureces. Me has hecho creer todo este tiempo que eran ratones y culebras. Ya, Lázaro. Nada. Un día. Segundo día. Lázaro, ya. Vamos a comer pan. Ya le ponía pan en la boca. Pan, 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 pan. ¿No quieres pan? Pan, pan, pan. Nada. Ya se murió ya. El clérigo ha asustado. Ha matado un niño. ¿Cuántos años le van a dar en la cárcel? Tercer día. Ya lo estaba velando. Ya, ella rezando. Lázaro despierta. Es una ironía, ¿no? Al tercer día, Lázaro resucitó, ¿no? Lázaro despierta. Lo ve al escudero. O en este caso, perdón, al clérigo. Y el clérigo le dice, Así que ratones y culebras, ¿no? Se comían mis panes. Lázaro sonríe, porque queda todo, le revienta sus dientecitos hacia adelante con el garrote. Pero me creyó, ¿no? ¿Estaba buena o no? Lárgate, le dice. No quiero aquí ladronzuelos que se estén robando mis panes. Lárgate. Lárgate, señor. No sea malo. Por más que Lázaro le ruega, por más que Lázaro le suplica, le suplica que por favor no lo deje ir Lázaro finalmente lo votan a Lázarito. A Lázarito lo votan, pobrecito. Se consigue otro amo que curiosamente es el amo a quien él más va a apreciar. Es el amo a quien él más va a apreciar. ¿Sabes quién es ese tercer amo? Pucho. Ese tercer amo, ese tercer amo es el escudero. Pero este escudero era avaro, era más avaro que los dos anteriores. Profesor, pero ¿y por qué entonces lo aprecia? Porque no era violento. No era violento. Es más, con esto ya te vas a sorprender. Este era tan astuto psicológicamente, este amo, el escudero, que no era violento, que el propio Lázaro quedaba tan... Lázaro se apiadaba de este amo. Se apiadaba de este amo. Que el propio Lázaro, mira, pedía limosna para alimentar a este amo. O sea, Lázaro llegó a trabajar de limosnero para poder ayudar a este amo. Mira acá qué dice. Se inicia, argumento, se inicia con sus años de niñez en torno, ya tú sabes, Salamanca, y cómo fue su madre, y cómo su madre lo entrega a un ciego para que le sirviese de guía. Yo ya te conté algunas anécdotas. Luego de escapar del ciego, Lázaro encuentra un nuevo amo que será un clérigo sumamente ambicioso y donde conocerá el hambre profundamente. Ya el clérigo. Es así que, utilizando su habilidad, se alimenta de migajas. Descubierto, es expulsado de la casa. Lázarillo entra feliz y maravillado al servicio de un escudero, pensando, es el que más aprecia, pensando que sus problemas alimenticios habían cesado, pero descubrió que su amo ni bebía ni comía y lo peor es que nuestro personaje tuvo que pedir limosna para comer los dos. No te olvides, ¿ah? Este amo era tan, no lo golpeaba, pero era más sábaro que los anteriores y el propio Lázaro pedía limosna para alimentarlo. Estás entendiendo la idea, ¿no? O sea, este es más astuto, este amo. No le pego al niño, pero le doy cariño, le daba cariño, cariño. Recuerda que no hay mamá ni papá, pero Lázaro luego lo abandona, dice, con este me voy a morir de hambre, no sé, pero es el que más aprecia, fue pregunta de admisión de San Marcos. Se encontró con un fraile mercedario amigo de los negocios mundanos y en el que acaba sus primeros zapatos en ocho días. Este amo es cruel, lo lleva con meretrices. ¿Qué tipo de amos tiene? Llega al servicio de un buldero donde ve los fraudes de los religiosos, pero donde comió bien a costa de los religiosos y curas, donde predica su amo. Aparece un maestro pandero, luego un capellán que ejerce el oficio de aguador, trabajo que permite ahorrar. Aparece el alguacín y finalmente el arcipreste que tiene una criada y el arcipreste convence a Lázaro para que se case con la criada. Lázaro de esta manera con su matrimonio se inserta a la vida social. A esto se le ha llamado el pecado de Lázaro. Con su matrimonio él deja de ser un ser marginal y la sociedad, la iglesia lo protege, tiene casa, comida y esposa. Pero algo más. Lázaro termina como pregonero de la venta de vinos, pero algo más. La criada lo engañaba. Un día unos borrachos se lo dijeron mediante una canción. Lázaro, te hemos creado una canción, una canción para mí ¿cuál? Ahí va. Lázaro no puede entrar. Lázaro no puede entrar. Seguro que viene del infierno porque los cachos no lo dejan pasar. Lázaro no puede entrar. Lázaro no puede entrar. Seguro que viene del infierno porque los cachos no lo dejan pasar. Lázaro era un Rodrigo Cuba. Su criada lo engañaba y luego Lázaro corrobora que la criada, la esposa, su esposa, perdón, la criada lo engañaba con el arcipreste. Por eso el arcipreste estaba presionando a Lázaro para que se case con esta criada y vivan cerca. Lázaro, ¿qué hace, profesor? Lázaro pone en la balanza estoy enamorado de ella, es hermosa, tengo casa, tengo comida. Si la dejo volver a la calle, ya la solo es adulto, ¿no? De nuevo para hacer hambre, violencia, Lázaro prefiere quedarse con los cachazos y no renunciar a sus privilegios. Lázaro se queda con la criada a pesar que todos saben que esta lo engaña. Pregunta uno, con esto ya todo te va a salir. Con respecto a la narrativa de la edad de oro, elija lo correcto ya. ¿Se insertan hechos reales y fantásticos? Hubo presencia del cuento y la fábula absurdo. La dos es recontra absurdo. Todo lo que tenga dos lo eliminas. ¿Muestra personajes y ambiente nacional es verdadero? Todo lo que tenga tres es válido. ¿Se recurre en lenguaje culto y coloquial? Narrativa, sí. Sí. O sea, cuatro sí. Cuatro sí. La última define. ¿Los protagonistas son principalmente nobles? No. No. Ya, sale la B. Márcala, sale la B. Márcalo y compártelo luego al final, ¿ya? Te va a salir, bueno. Dentro de la novela tal del siglo de oro, la figura del antihéroe se opone a la figura ya, porque dentro de la novela picaresca, la figura del antihéroe se opone al caballero andante, al caballero medieval, al caballero... Pues como te dije, con todo lo que te hemos explicado, este, ya esto es formalidad, ¿no? Compartir las claves. Es una característica ajena a la novela picaresca. Uy, yo te he puesto todas las características y lo hemos visto hasta dos veces hoy. Tiene su origen en los cantares de gestas medievales, muestra la idiosincrasia de la sociedad española del siglo XVI, puede ser, pero también XVII, ah, pero te pide la ajena, ¿no? Utiliza el humor, sí. Deja de lado la fantasía, sí. Y muestra una tendencia realista, sí. La A, pues. La A. La novela es realista, la novela es realista. La novela picaresca no nace de los cantares de gesta. La A. La novela picaresca no nace de los cantares de gesta. La A. Muy bien. Pues sepa vuestra merced ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes. A. Eso evidencia que es, está en primera persona, ¿no? Eso evidencia que está en primera persona. Ya, primera persona y tener un estilo realista. La B, mira, fue pregunta de admisión de San Marcos en el 2019. Fue pregunta de admisión de San Marcos en el 2019. Ahí está. Ah, la novela picaresca nace de otra, nace de la novela. La novela picaresca nace, pero de una novela, no nace del cantar de gesta. La novela picaresca, esa variante, nace de la novela. Ya nace de una novela, no nace de un cantar de gesta. Sí, nace de una novela. Recuerda que la novela ya existía, nace de las novelas. Lázaro llega al oído a este toro y oría gran ruido de él. Ah, ese es cuando el anciano lo castiga contra el toro, ¿no? Ya, ¿qué evidencia esa escena cuando el ciego le engaña, ¿no? Necio aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo y río mucho labur. El tema que se desarrolla en este párrafo ¿cuál es? El ciego lo engaña que se acerca a su cabello y ¡prac! lo revienta. Pobreza, no, no tiene nada que ver. Ah, la C, ¿no? Una educación degradada. ¿Cómo le vas a educar así a un niño? ¿Cómo vas a educar así a un niño? Muy bien. Y como digo, él estaba entre ellas hecho un macías diciéndole más dulzuras que Ovidio, escribió, pero como sintieron de él que estaba bien estremecido, no les hizo de la vergüenza a este es el amo el que más, el abarazo o el que vive de las apariencias, ese es el escudero. Es el amo a quien él más aprecia, pero es el amo más abarga. Tanto así que Lázaro llegó a pedir limosna para él para alimentarlo, imagínate. Lázaro mantenía a este amo, pero no era violento este amo, se lo va ganando a Lázaro con cariño. Vive de las apariencias. Dos, práctica dos. Señale lo incorrecto respecto al tipo de novela y su ejemplo, ¿ya? Rinconeto y cortadillo, sí. Ah, pero Guzmán de Alfarache, yo ya te puse en la diapositiva que es una novela picaresca. Esa es la falsa. Te puse Lázaro, Guzmán de Alfarache, Rinconeto y cortadillo, La vida del buscón llamado Don Pablo, la sé. Eso ya es novela picaresca, no es novela pastoria. Dos, marque lo correcto respecto a las características de la novela picaresca. Uy, de la novela picaresca dos veces hemos hablado de sus características. A ver, utilice un lenguaje culto y solemne, no. Ah, te pide lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué nos pedía? Ah, la correcta. Ah, ya salió, ya salió. Ya salió la correcta. Es un documento sociológico, sí. Costumbres aristocráticas, no. Su fin principal es criticar los males y los hábitos de los sacerdotes, sí. Apela al narrador protagonista y decir, ah, no, pero este está mejor, este está mejor, mira, mira. Su fin principal es criticar los males y los hábitos de los sacerdotes, pero no solamente es eso, ¿no? porque su fin también es característica de una novela picaresca. Ese es en el azarillo, pero no en las demás obras. Apela al narrador protagonista, sí, en primera persona, sí, la D. O sea, criticar a los sacerdotes es solamente de la azarillo de Tormes, pero no es de todas las novelas. En cambio, el narrador protagonista, ese sí es de todas las novelas. La D sería, por favor, la D, la D, por favor, marca la D. Tres, la novela picaresca, mira, surgió en España a mediados del siglo XVI. En el plano formal se caracteriza absurdo, porque dice abolengo, medieval absurdo. Carece de unidad argumental, sí, el uso de contraste de oposiciones o el empleo de un lenguaje vulgar, así como la sátira. ¿Cuál es más exacto? Ah, pero dice en el plano formal, ¿no? Carece de unidad argumental, carece de unidad argumental, la A, que lo tenemos en la diapositiva. Y para ir terminando y vayas a tu receso, vamos, vamos, vamos con la cuatro. Con respecto al argumento de la novela, después de que al ciego le regalaran un racimo de uvas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te conté la anécdota de las uvas? ¿Verdad? ¿Cómo el ciego se dio cuenta de que Lázaro estaba comiendo más de una uva? ¿Te acuerdas que te conté eso? Yo te lo conté, sin leer la novela ya tú puedes responder ya. La B, ¿verdad? El anciano comía más de una uva y Lázaro no protestaba. La B, muy bien. Ya está, se acabó. se acabó. ¿Cómo no? Cuando una, cuando un tema, una clase, lo dominamos, lo desarrollamos, el tiempo nos queda corto, ¿no? Pero mira, hemos acabado de explicar las diapositivas, de poder narrarte los aspectos más relevantes de la novela y espero que tú sigas leyendo un poquito, aunque sea, y las preguntas, ¿no? Que es lo más importante también. Cuídense, espero que les haya gustado la clase y la próxima semana seguimos con más literatura, esto recién empieza. Nos vemos. Cuídense mucho, sigan estudiando.